No, 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 no. Como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacen donde se les da la gana y eso justamente fue lo que le ocurrió al cineasta Luis Buñuel que nació en Calanda y luego adoptó a México. El Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda dedicó un día a la Cinematografía Nacional y la Filmoteca de la UNAM recibió un reconocimiento. Como dijo muy bien Javier, ahora que presentamos las primeras fotografías que formaron parte de este Centro Buñuel aquí en Calanda, las primeras fotografías de Luis Buñuel vinieron del archivo de la Filmoteca. Es así de importante nuestra participación. Luis Buñuel filmó en México Los Olvidados, el segundo largometraje considerado por la UNESCO como memoria del mundo. Ahora es posible ver una copia restaurada y hace unos años se encontró un final alternativo. Efectivamente, el final, como todos sabemos, el Jaibo mata a Pedro, ¿no? Y en este segundo final, Pedro mata al Jaibo de alguna manera, accidentalmente, aparentemente, ¿no? En el marco del festival se presentó la película Julián, ópera prima del cineasta mexicano Israel Moreno, quien junto con el protagonista de este largometraje, Ulis de Maximí, presentó la película. Esto para mí es un sueño, lo que simboliza estar en el Festival de Buñuel, imagínate en su tierra natal. Le auguro muy buenas cosas a la película por estreno mundial aquí en Calanda. Calanda se prepara porque en 2025 celebra el 125 aniversario de Luis Buñuel y la vigésima edición del Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda. En las imágenes, hola y buen día, yo soy Julio López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!